Devastada y preocupada, Sandra Echeverría se contagió y el día de hoy en Famous Close Up te contamos cuál es su estado actual. Con el tema de la afección respiratoria y el confinamiento nos ha servido para desenmascarar a muchos jefes gruñones que realmente no se preocupan por la salud de sus empleados ni mucho menos toman las medidas correspondientes para que estos pues tengan una salud óptima y no se enfermen de ninguna cosa. En esta ocasión salieron a relucir muchísimas cadenas de televisión que no respetaban pues los derechos que tienen algunos de sus empleados incluso los obligaban a ir a trabajar en medio de una emergencia mundial. En esta cadena televisora pues podemos conocer a Telemundo que por cierto votó a Carolina Sandoval por hacer un comentario de este tipo. Por otro lado también tenemos a Televisa Univision que hoy vamos a hablar exactamente de lo que está sucediendo dentro de este canal. Todos conocemos a una de nuestras actrices favoritas mexicanas, Sandra Echeverría quien por cierto actualmente se está destacando como conductora de Tu Cara Me Sueña. Esta producción que es prácticamente un reality show donde varias personas asisten y pues tratan de jugárselas para ganarse un puesto como cantante y evidentemente pues que el mundo no se reconozcan. Sin embargo dentro de esta producción ya han salido tres casos de la afección respiratoria. Dentro de este programa pues prácticamente podemos encontrar un foco de infección. Sandra Echeverría acaba de salir positivo para la afección respiratoria y realmente la está pasando bastante mal. De hecho uno de los comentarios que ella hizo al respecto fue el siguiente. No soy mucho de estar compartiendo estas cosas pero por el compromiso que tengo con la gente y con el programa Tu Cara Me Sueña les comento que ayer salí positiva a la afección respiratoria. A este virus que le está dando la vuelta al mundo. Lo más feo del asunto es que hay algunas personas que son asintomáticas y realmente no tienen mucho dolor o no sufren de los síntomas que son bastante fuertes. Pero este no fue el caso lamentablemente de Sandra Echeverría quien sí pasó un susto bastante grande y lo relató de esta manera. Tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y sí se siente algo de asfichias pero mis niveles de oxigenación están bien. Debilidad y un poco de taticardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por el momento. A pesar de que Sandra Echeverría no quiso decir nada al respecto de la situación que se vive dentro del programa. Tu cara me suena pues ella es un comentario alusivo que realmente no sabe dónde se enfermó y lo dijo de la siguiente forma. Nos parece a todos increíble porque tanto el programa como a nosotros nos han tenido todas las medidas de precaución. Pero bueno, la realidad es que no sabemos cómo funciona este bicho ni cómo lo agarramos. Realmente amigos es bastante controversial esta noticia porque como les comenté al principio dentro de tu cara me suena Sandra Echeverría no sería la primera persona quien saldría positivo para esta afección respiratoria. Le sumamos que hace algún tiempo pues uno de los colombianos participantes y cantantes en tu cara me suena también salió positivo a esta enfermedad. De hecho esta persona se trataría nada más y nada menos de Jane. Por otro lado pues también salió positivo a la puertorriqueña y cantautora Melina León. De hecho en el momento que ella se entera de esta grave enfermedad hizo el siguiente comentario. La producción de Univision ha sido muy estricta con los protocolos. La semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en una de ellas este fin de semana en la tercera prueba salió positiva. Ella estaría presentando la enfermedad totalmente asintomática. Lo que sí es realmente cierto es dentro de las televisoras estarán tomando todos los protocolos necesarios o porque hasta la misma Andrea Legarreta en otra de las televisoras salió positiva para esta enfermedad y llegó a estar hasta en terapia intensiva. Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.